Y no creen con su sobrino Se rindió totalmente Lo perdimos Hola que tal amigos yo soy Rubén Villar Pero tu puedes decirme Y bienvenido a un nuevo video para este canal Que bueno que estas aqui Que bueno que le diste click a otro de mis videos El dia de hoy Estamos aqui con una serie de cositas Porque? Porque vamos a hacer Slime navideño Bueno o lo vamos a intentar al menos Para eso yo tengo un invitado Muy especial el dia de hoy Alguien que yo queria que en algun momento Saliera en mis videos y pues por fin Hoy lo voy a tener aqui Asi que aqui esta mi sobrino Como estas? Como te llamas? Iker te da pena? Por que te da pena? Como te llamas? Iker Que vamos a hacer ahora? Slime Con que vamos a hacer slime? Con jabon Y con pintura Con jabon y con pintura vamos a hacer slime Bueno pues el es mi sobrino Asi que yo queria que lo conociera Asi que en algun momento Va a salir haciendo videos conmigo Y pues aqui lo tengo Por fin vamos a hacer slime Es un sueño de él Me estuve esperando como dos meses Yo creo o mas Para que hiciéramos slime Asi que aprovechando las pages y todo Dije pues porque no Hable ese regalito Ok? Entonces pues vamos a empezar Para hacer nuestro slime Lo unico que vamos a necesitar Es un poco de detergente De la marca Ariel Que se supone que es muy bueno O he leído que es muy bueno para hacer esto Tambien resistol de la marca M Que tambien es buenisimo Muchos youtubers que hacen el video Sobre el slime lo utilizan Entonces le tengo pues mucha confianza Por eso decidí comprarlo Bien y pues para hacer que el slime Se viera un poquito mas navideño Que es lo que haremos Vamos a utilizar Escarche color verde Y tambien algunas del tejuelas A ver que tal nos queda De acuerdo? De acuerdo Entonces pues vamos a empezar Sale? Sale La verdad es que hacer slime Esta muy sencillo Es muy facil Lo unico que tenemos que hacer Primeramente Es vertir el resistor En una de estas bandejitas Todo 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 Que padre verdad? Te gusta? Si Va a quedar bien padre el slime Es azul Es azul Aja Azul Que colores son los mas navideños? Cuales son los colores mas navideños? Verde Verde Y cual otro? Azul Azul Oye pero de que color es santa cruz? Entonces la navidad que color es? Cuales son los colores de la navidad? Rojo Y? Y cual otro? Llam Bueno pues ya Lo vamos a dejar como en rojo Que dices Iker? Todavia tiene o no tiene? Todavia tiene Poquito? Poquitito ahí pero ahí Bueno que nos falta? Que nos falta ponerle? El jabon Y que tanto jabon le vamos a poner? Poquito Poquito? Tu me dices cuanto eh? Porque yo no se Ni Ya Ya con eso? Ok La verdad es que realmente no se cuanto jabon le vamos a poner Asi que vamos a irle tanteando Dale pues Los dos Uh! Ya como ya va siendo mas espeso Ya viste? Vamos a ponerle Un poco mas de jabon Alí Ya con eso? Ok Bátelo Bátelo Con cuidado Con cuidado Tenemos que batirlo con cuidado Vean esto Alguien dígame si esto es slime ya por favor Pues oscuro batir y 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 batir Oigan pues chequen lo que paso en este rato es que creo que nos pasamos de detergente Entonces yo leí por ahí que era bueno también utilizar espuma Asi que decidimos experimentar un poco y le pusimos espuma Optamos como por una segunda opción para hacer esto y vean como va quedando En este caso la verdad es que me gusta mas la consistencia Esta mucho mas espumosa no se Tu que dices Siker te gusta? Si Lo vamos a lograr y que? O no lo vamos a lograr Tu que dices? Te gusto A mi sobrino no es cierto? Me la encontre ahí y pues le dije que si quiera grabar un video Ya llevo como 10 mil años haciendo esto No se cuanto tiempo mas tengo que tardar Ayuda por favor Te gusta? Esta padre Como les esta quedando mira todo pegajoso Todo bizcoso pegajoso Todo bizcoso pegajoso Vean esto Algo Dios mio ya Por favor Para ver Vean esta consistencia hermosa que estamos obteniendo no cualquiera Inquer quieres seguir grabando videos conmigo? Vamos a optar por ponerlo aquí en la mesa Porque al parecer era lo que faltaba Y aquí seguimos Después de mil años Tuve que contratar a una muchacha Iba pasando por ahí, por la calle Le dije, oye, si me ayudas, porque no agrada un video Nomás de que amasas, ¿de hacer tortillas? Si me dijo, si se Y pues aquí la puse, nomás de que amasara ¿Cómo la ve? Si le está saliendo, eh, ya Tenemos un chico chinero No lo hagan, no la ven en una alfombra, por favor No estén como nosotros Y no creen con su sobrino Se rindió totalmente Lo perdimos Pero lo estamos logrando Lo estamos logrando, ya, ya Ahorita ya vamos a ver la toma final en la que como nos quedó el slime Porque la verdad es que sí salió al final de cuentas Entonces, pues ahorita van a ver Bueno, pues ya tenemos nuestro slime Le pusimos un poquito de lentejuelas verdes Y le vamos a poner otras poquitas rojas Para que se mire un poquito más navideño Oh, ahí van un poco de más Irán Revuélvelos pues Irán Y bueno amigos, eso es todo por el video Espero que te haya gustado Que le des like Comparte el video si te gustó Suscríbete al canal que es muy importante Es de gran ayuda Recuerda que hay un cuadrito rojo donde se suscribió y se le gustó una campanita Le picas a la campanita Para que YouTube te avise cuando yo subo un nuevo video ¿De acuerdo? De acuerdo De acuerdo Y bueno, pues se les gustó Muchas gracias por quedarte hasta el final Muchas gracias por quedarte hasta el final Nos vemos en el próximo video Y adiós ¿Cómo estás desperto? Adiós Chau Chau